Me dices tu nombre, por favor. Mi nombre es Abigail Iturio, era mamá de un niño con cáncer, Fernando Férez Iturio. El 24 de agosto mi hijo perdió la batalla contra el cáncer. Desafortunadamente la enfermedad tuvo recaída. Esa recaída le costó mucho. Desafortunadamente perdió la vida. No quiero que vuelvan a pasar más personas por esto, que pierdan un hijo, que pierdan a un ser querido. Desafortunadamente el desabasto existe, si es real. Me tocó vivirlo, me tocó salir a comprar medicamento corriendo, porque mi hijo no lo tenía. Me tuve que ir a fundaciones para que me lo regalaran, me lo donaran, para que mi hijo siguiera luchando en esta batalla. Entró en paro, se le vinieron dos infartos. Es algo feo vivirlo y entrar a verlo y despedirte y ya no volverlo a ver. Estoy aquí, ¿por qué? Porque yo no quiero que más niños sufran y vivan. Los papás, el dolor que se siente perder a un hijo. El dolor que se siente ya no tenerlo. Eso quiero yo. Por eso estoy aquí. Gracias, Abby. ¿Qué les dicen a las mamás de la raza? Que nos sentemos en una mesa de diálogo cuando ya hemos tenido infinidad de juntas con ellos. Hemos tenido muchas reuniones con ellos. Hemos estado en contacto con ellos y no nos dan una solución. Se les advirtió y se les dijo, vamos a cerrar circuito hasta que no nos den solución. Los medicamentos llegan por arte de magia. No podemos esperar. ¿Qué les están dando a los niños? ¿Qué realmente? Mi hijo iba para vigilancia en septiembre. ¿Qué realmente les están dando a los niños? ¿Qué realmente? Si es medicamento, es agua. Sabemos que el cáncer es malo, malísimo. Es engañoso. Pero mi hijo estaba bien. Por una recaída se me fue mi hijo. Gracias, Abby.